Música 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 Bienvenidos a San Lorenzo Ahora mismo estamos en la plaza de San Lorenzo Uy, salió yendo pero mira que se llave Aquí la vamos a gozar como quiera Estamos en San Lorenzo Una de las dos cosas Que encontré aquí en San Lorenzo para hacer Es lo más turístico Que se hace aquí y eso es Música 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 Bueno, hay que empezar con el café mejor de Puerto Rico Música 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 Ya lo que a mi claro que no cayó mi pantalón blanco Música 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 ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué chulo! Eso sube. ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! Antes que venga. Las gallinas son locas, mano. Se lo quitó la maíz. ¡No, cabrón! ¡Venga, venga, quítame la maíz! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué? Me hace esto. Sí, dile por qué. Esta es la realidad de vivir en Puerto Rico. ¡Esto! ¡No me jodas! ¡Espera! Esa es mi llamada. Me puse no me café. El café está bueno. No, 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 no Ven Por poco me caigo por ese hoyo, mira ¡Qué diablo! ¡Mira ese guapo! Llegó, llegó ¡Qué diablo, diablo, corillo! Tenemos que echar gasolina ¡Ah, diablo! Estamos echando una gasolina porque Estábamos un poquito en empty Bueno, no un poquito, estábamos en empty Estábamos que... Mi gente, aquí no hay un dorm momento en este vlog Él estaba ready a usarme Como grúa personal allá arriba en el monte que me dieron Para empujar este jeep Aunque tú sabes... ¿No están músculos? Yo puedo, pero tú sabes Bueno, mi gente Aquí estamos con Don Héctor Y él nos va a dar un tourcito Y una explicación de cómo se cosecha El mejor... Actually, el café botado más... Yo iba a decir, más mejor El café más bueno de Puerto Rico Que literalmente, si ustedes no han probado el café de la tienda, quieren que verlo Esto son ya los granos que están empezando a crecer Ya ella pasó su florida Pasó hace unos 60 días atrás Desde que florece Son 224 días Para que el grano esté listo Lo que hacemos es que... Salen estos dos granos Salen estos dos granos Esto se seca, lo secamos al sol Y queda como un cascarón duro Que es el pergamino Y luego de eso, entonces Es que lo vamos a tirar a la tostadora ¿Y como cuántas libras de café tú le sacas esto? A cada árbol Te da dos libras y media ¿Eso es una bolsa nada más? Exactamente El café es tan rico Y uno ve una taza de café como que tan simple una taza de café Pero el labor y el amor y la dedicación Que se tiene que hacer para hacer una taza de café Que empieza literalmente con un granito así Una pepita Con un árbol Ups, la perdimos Con un árbol nada más Podemos sacarle una libra de café O dos Dos libras y tal Una o dos Dos libras y tal Bueno, Don Héctor me estaba contando que aquí Ellos cortan la grama En vez de echarle químicos y pesticidas para matar la grama O sea que este café es completamente orgánico Aquí hay muchos de los cafés que como que le echan Esta porquería para matar De los bugs que se comen en las matas Que a mí me estaba diciendo que ya mismo hay que picar la grama Y yo dije Aquí me voy No me voy robando Después que lo secamos al sol Así es que queda Le quitamos este pergamino Luego de esto en la tostadora se transforma De esta manera Ya se pone oscuro ¿Qué hacemos para poder obtener el café de calidad? Cuando lo tenemos aquí le separamos todos los defectos Los granos partidos, los granos negros Estos granos negros lo que nos provocan son Sabores a hongos, a fermentados Y eso tu lo percibes en la taza Debe de tener 40 libras de presión por lo menos Para colocar aquí Este? Este botón Wow Ahora soy barista Lo voy a poner en mi resumen Esta es la vuelta alrededor Ya en el medio Y ahora va buscando una forma aquí Una estrella Ahí llegamos Ya lo que es fracaso soy Jamie Tu primer dibujo como barista Parece un taíno Mira, mira, parece un taíno Que no Parece como que los hidróficos De los taínos Salud Salud Te sientes arriba en el palado Si Es como que aquí Es el cuerpo del cabrón Ajá El aroma Literalmente me hace como que Y lo que sientes aquí De un lado Agradable Aquí Es el acidez Y ahí tenemos un café balanceado Aroma Cuerpo Y acidez Si no tienes eso, no lo sientes Es un café desbalanceado Si Hay cafés que uno se toma O sea, comercial como tu viste En McDonald's Y literalmente tu lo sientes aquí En la lengua Que no tiene como que ese proceso Y mira que yo no tomo café sin azúcar Esto no tiene azúcar Y me lo puedo tomar Cuéntame de los tipos de café Y por qué algunos saben diferentes que otros Ahí dentro de los árboles del café Hay dos variedades Específica El robusta Y el arábica En este caso Nosotros solamente consumimos 100% arábica ¿Qué diferencia tienen en los dos? Cuando en una taza El robusta lo que te produce es amargo natural Y carece de aroma Los cafés arábica Dentro de su perfil Marcan aromas agradables Sabores frutosos Y algo bien particular es Que la cafeína del robusta Es siete veces mayor que la cafeína del arábica Así que una soda Enlatada contiene más cafeína Que un café arábica Así que a su vez es saludable Porque no te altera Todo lo que es el sistema parasimpático Aunque ya es un tema más profundo Pero es algo fácil Si, ahí vamos para la ciencia No tenemos tiempo para eso No tenemos para la ciencia Arábica, ahí está Yo la quiero del otro Para brincar Yo quiero una arábica Exactamente Empezó con como que Me imagino que tú no sabías mucho del café Nada Absolutamente nada Exacto Y esa es la belleza Cuando tú no sabes cómo hacer algo Tú lo perfectas Porque tú vas como que explorando la alternativa Y haciendo las cosas diferentes Y como que un trial and error Y me imagino que eso fue tu principio Que tú empezaste Dañé esta casa ¿Por qué la dañé? ¿Por qué no sabes bueno? ¿Por qué el café sabe así? Quemé un quintal completo de café Son 100 libras de café Las quemé en la tostadora Libra a libra Hasta que fui dando Me fui al extranjero Y estudié un poco sobre esto Aprendí Sí Pero en la práctica Poco a poco Ahora le añadí mucha pasión Mucha pasión Y mucho deseo Sí Amor, pasión, paciencia Sí Y mucho café Estaba aquí Por si Ya el café no está tan Ya lo que aprendieron del café No está brutalísimo No sé si es una palabra Hacen un café Un café Estoy loca Ya hacen una cerveza de café El café es riquísimo Donde quiera que lo coloques Y qué mejor que unir De las bebidas favoritas Del público Que es la cerveza Unirlo a lo mejor Que es el café Una cerveza ligera Refrescante Con un perfil a café Lejano Para no olvidarnos de él Del dentro Para el centro Para el centro Uy Espérate Wow Espérate Déjame probarlo de nuevo Wow Acércate más No, no, no Es un sabor único A cualquier otra cerveza Que yo me he dado En mi vida Tiene como que un saborcito a fruta O sea Like No es acide Es como que un Soft hint De algo frutoso Pero no es dulce tampoco No es amarga O sea que baja Bien suavecita Bien suavecita Es algo súper único Nunca he probado una cerveza así Y Yo bebo cerveza Que tú lo sabes ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡No te puedes llevar eso! ¡Ey! La senda estuvo brutal Y pues ahora vamos para Parada número 2 Turística aquí en San Lorenzo Bueno Ahora estamos en la montaña santa Que queda en el tope de todas las montañas aquí en San Lorenzo Y es un sitio que le dan homenaje a la Virgen Carmen Es un sitio de paz Es un sitio de oración Es un sitio de como que spiritual healing Y acá estamos bajando a un pocito de agua que dicen que es una agua bendecida Que está bautizada Y pues mucho pan ahí a orar Y tocan el agua Como que para tener sus You know Healing powers Y pues La verdad que está preciosísima está aquí Tengo una vestimenta incorrecta Porque una vez golfado él no sabía O sea que Si vienen para que no se vistan así ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Más lejos. Y ya está. Sí, hay cuajos. Vemos en la menor al Capurri, la más rica de San Lorenzo. ¡Ay, está qué riquita acabada de salir! ¡Ay, qué rico huele! ¡Oh! Esta alcalde de puré está buena, si está lleno de carne y el crust está bien y bien crunchy y hay más carne que masa. Y cuajito, me encanta el saborcito de la salsa que le hace. Actually, yo compré esto para hacer esto. Yo no sé quién hace esto, pero a mí me gusta ponerle salsita a la alcalde de puré. Bueno, queridos, hasta aquí llegamos con el chinchorreo en San Lorenzo. Espero que lo hayan disfrutado. Díganme en los comentarios qué piensan de San Lorenzo. Para mí está bien nítido, a mí en verdad que me encantó la hacienda y esas alcapurrias, oh my god. Gracias por ver el video, gracias por estar aquí. Que no se te olvide que te quiero con comentarios y te veré en mi próximo video. Chequeamos. Chau.